Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenos días. Es un honor estar aquí para todos ustedes. Suelta la pista, maestro, por favor. Aunque hoy me desgarse el alma, no perdí la fe. Inventando rencores, ahuyentando rumores que hielan mi piel. No importa lo que diga la gente, antes muerta que llegara que me arres. Has sentido a mi vida, aunque yo sea la mentira que te divierte. Me hago fuerte, enruedada en tus brazos, a la noche que vuelvo a verte. En tus ojos el rumbo perdí, ternura mis ganas de huir. Y unos labios que a veces en silencio parecen fingir. Demasiado amor para olvidarte, para este corazón cobarde. Demasiado amor para sobrevivir. Todo el dolor que nadie sabe, lágrimas de coraje. Por este ciego amor que no se va a rendir. Aunque le falte el aire, aunque lo nuestro se acabe. Si ese amar teme error, mi pecado, yo así lo elegí. Hoy es fiero en infierno mil veces, a la luna en un cielo sin ti. En tus ojos el rumbo perdí, mi locura, mis ganas de huir. Y unos labios que a veces en silencio parecen fingir. Demasiado amor para olvidarte, para olvidarte, para este corazón cobarde. Demasiado amor para sobrevivir. Todo el dolor que nadie sabe, lágrimas de coraje. Por este ciego amor que no se va a rendir. Aunque ya te dé igual, cuéntales tú la verdad. Diles que no hay nadie más. Estoy harta de oír tus mentiras. Todo el dolor que nadie sabe, lágrimas de coraje. Por este ciego amor que no se va a rendir. Aunque me falte el aire. Aunque lo nuestro se acabe. 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 Muchas gracias. Tan esperada premiación. Pero antes, queremos agradecer de manera especial a nuestro jurado. Con nosotros, actriz y gran cantante, Pony. Gracias. Extraordinaria cantante, Ana Sirey. Cantautor, el maestro Jesús Monal. Más fuerte el aplauso para el soprano, por favor. Cada año disfrutamos de estos grandes eventos gracias al trabajo del Comité Organizador de los Juegos Bancarios del 2022 en este caso y están con nosotros miembros del Comité. Está acompañándonos la licenciada Carune Pineda García. Licenciada, bienvenida, gracias. La licenciada Mónica Soto Hernández. Y el contador Arturo Aguilar Estrada. Vamos a iniciar la premiación con la rama Femme New. ¿Les parece? En esta gran final. Definitivamente, me comentan que estuvo muy reñida la competencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Grandes voces, grandes cantantes. Fuerte el aplauso para todas las participantes, por favor. Y déjenme decirles que hubo un empate en tercer lugar. Tercer lugar hay un empate. No importa a qué nombre primero o después, los dos nombres tienen la medalla de bronce. Tercer lugar. Tercer lugar. De Panko Santander. ¿Ya quieren saber? Rosa María y Óscar Bajá. ¡Aplausos! Adelante, por favor, que suba a recibir su medalla. Medalla de bronce. Tercer lugar, felicidades. Y el otro tercer lugar es para... ¡Denati! Mariana de los Ángeles, Clara Alzola. Que suba, por favor. ¡Aplausos! ¡Gracias! Y vamos a dar a conocer el segundo lugar, Medalla de Plata, a ver, veo el nerviosismo en algunas competidoras, ¿sí o no? Medalla de Plata para Silvia Cecilia Hernández Borges de Banco de México. Segundo lugar, Medalla de Plata para Silvia Cecilia, felicidades, Medalla de Plata, Banco de México, Silvia Cecilia Hernández Borges. La foto, la foto del recuerdo, claro que sí. Y en este emocionante concurso, Juegos Bancarios del 2022, Medalla de Oro, primer lugar es para... Susana Antonio Mazañegos de BBVA. ¡Felicidades a Susana, primer lugar! Susana Antonio Mazañegos de BBVA. ¡Primer lugar! Recibe su medalla de oro. La foto del video. Vamos a tomar la foto, por favor. A tomar la foto. El video de El Recuerdo. Juegos Bancarios del 2022. Fuerte un aplauso. Felicidades a las ganadoras. Y las despedimos con fuerte aplauso. y asimilamos a que pasen a ocupar su hogar vamos a dar los resultados 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 vamos a dar los resultados